Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy su presentador John Eloy Franco Rodríguez. Siempre es un gusto para mí dirigirme a ustedes y traerles temáticas muy interesantes de mucha actualidad. Hoy, celebrando el mes de la mujer, traemos a una estupenda mujer profesional, empresaria, visionaria y líder gremial que nos va a comentar sobre el ganado Brahman en el Ecuador. Su historicidad, su asociatividad y las perspectivas futuras que se tienen con esta raza que ya tiene muchos años en nuestro país. Para hablar del tema, traemos y tenemos el gusto de presentarles a Jenny Chica de Quirola. Ella es la presidenta de la Asociación Brahman del Ecuador y actual vicepresidenta de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Agricultora, empresaria, mujer visionaria. Bienvenida, Jenny. Un gusto. Muchas gracias, querido doctor. Gracias por haberme invitado. Yo, efectivamente, soy una mujer trabajadora, ganadera, empresaria en el área agrícola, acuícola y ganadera. Muy bien. Soy una mujer de campo que se pone las botas y el sombrero, como está aquí, para identificarme. Esta es mi identificación. Claro. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque estoy adentro en el campo. Exactamente. Porque quiero empoderar a todas las mujeres que trabajan en el área de la ruralidad y también en el área urbana, en las diferentes partes que nos ha tocado trabajar. Claro, que se comparte el día a día, esa nueva ruralidad que hay ahora, que viviendo en la ciudad trabajas en el campo y viviendo en el campo también trabajas en la ciudad. Sí. Y aparte, pues como usted lo mencionó, hoy es un día especial por ser el Día de la Mujer. Claro. Yo le agradezco infinitamente por la generosidad que ustedes han tenido de traer a una mujer aquí para celebrar este día. Muy bien. Y que esa mujer sea quien está hablando. Claro. Yo efectivamente soy la primera presidenta mujer de la Asociación Brahman del Ecuador. Ajá. Soy la primera vicepresidenta mujer, valga la rebundancia, amigos, de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Y muchos años atrás, aunque yo no soy vieja, yo soy joven, sino que comencé chiquita. Experimentada. Fui la primera tesorera de la Asociación Nelore del Ecuador. Ah, muy bien. Hace más de 30 años. Es muy importante, Jenny, hablar de la historicidad, porque la generación actual necesita un poco nutrirse de esa historia de nuestra ganadería, y específicamente la historicidad del Brahman en el Ecuador. ¿Qué podemos hablar al respecto de aquello, Jenny? Bueno, primero, para la gente que desconozca, la Asociación Brahman del Ecuador reúne a todos los socios o personas que tienen ganado Brahman. Claro. Y el ganado Brahman es el ganado de carne que más existe en el Ecuador. Claro. Obviamente en el litoral y en Galápagos y en el oriente, porque es un ganado del trópico. Exactamente, que llegó a nuestras costas o a nuestro país ya por 1970, a partir del boom petrolero, que se definió que en la costa estaba más propicia para producir carne. Y en eso se introdujo al Brahman y a todas las razas cebuinas para el mestizaje de los animales criollos. Sí, efectivamente, el Brahman es una raza cebuina, producto de una raza indiana, producida allá en la India, dedicada exclusivamente al tema de la carne. Y como usted bien lo menciona, con el boom petrolero, en la época del general Guillermo Rodríguez Lara, luego el triunvirato y todo esto, ellos apoyan el sector agropecuario y traen ganado, y como usted muy bien dice, lo clasifican, el ganado cebu lo envían para la costa y el ganado lechero lo envían para la sierra, con un antecedente de que eran condiciones muy diferentes de donde el ganado venía, entonces no todo sobrevivió. Exactamente, sobre todo en el caso de aquellos animales lecheros que venían de un frío, sí, pero a nivel del mar, acá estaban a 2.500, 2.800 metros. Sin embargo, el Brahman se adaptó muy bien porque las características raciales de este animal dan la pauta para que se pueda acostumbrar a los pastos groseros, las condiciones agrestes del medio, plagas, enfermedades, y al mestizarse con nuestro ganado criollo, digámoslo así, si bien es cierto, produce animales más precoces, más grandes, ganan más rápido peso, se destetan antes del tiempo que otras razas, sin embargo, la producción láctea para ellos no es muy abundante, sin embargo, es algo que se viene trabajando porque el asismo con mestizaje, con hibridación y demás vienen necesariamente a desarrollarse esas características en los nuevos hijos e hijas, los F1, 2 y 3, que pudieran en un momento determinado lograrse, y en eso es importante el trabajo que viene desarrollando. Sí, efectivamente, la asociación viene desarrollando un trabajo intenso y los ganaderos desde hace muchísimos años, no en los últimos 7 años, ni los últimos 10 años, desde hace muchísimos años, los ganaderos y especialmente de la raza Brahman, la más antigua probablemente aquí del Ecuador, que es el fruto de tres razas que cruzaron en Estados Unidos, y entonces fueron haciendo mejoramientos genéticos y se comenzó a traer ganado. Yo recuerdo que nosotros, como empresas, Estuardo Quirola Lojas, mi esposo Estuardo Quirola Lojas, un enamorado de la agricultura, de la ganadería, mi suegro que hasta el día de hoy está vivo con la bendición de Dios, don Esteban Quirola, que ya está cerca de los 98 años y siguen como Johnny Walker, muy campante, trabajando en todas las áreas que él está, y otro grupo de ganaderos importante, como el señor Peter Bowman, como el doctor Gómez Lince, el ingenio San Carlos, con su área de ganadería, la hacienda San Luis, que la lideraba en ese momento el señor León Flores Cordero, obviamente del señor Luis Novoa y todo, hicieron muchas importaciones de ganado para hacer mejoramientos. Mucho pie de cría que ha mejorado nuestra ganadería. Especialmente traían machos, nosotros traíamos machos, y mire usted que el último año que hicimos importaciones fue en el año 94. Recuerdo que trajimos un avión de 90 animales, donde mayormente eran brahman, de ranchos muy especiales y seleccionados, tanto en Texas como en Luisiana, y complementamos con Santa Gertrudes y Charolet. Entonces, siempre hemos estado en el tema del mejoramiento genético, obviamente que en los últimos años hubieron herramientas tecnológicas que nos han permitido mejorar en un tiempo más corto, que como se hacía anteriormente, que nos tocaba para tener un buen animal, esperar a veces hasta nueve años. Hoy lo podemos hacer inmediatamente con el tema de la transferencia de embriones, porque esto de la inseminación, mi esposo lo comienza en el año 78, con el doctor Adolfo Giler, que también en paz descanse, otro enamorado de la ganadería, y Estuardo pone 200 vientres para hacer pruebas. Mire usted, qué interesante. Para hacer pruebas de inseminación artificial. Muy interesante. Y se comienza con unos porcentajes muy bajos, obviamente, pero ahí hemos ido en la lucha, ¿no? Y seguimos trabajando, porque este mejoramiento genético no solamente beneficia al sector ganadero, ni a la costa, al oriente, a Galápagos, beneficia a todo el Ecuador, y es el que sostiene, y es el que ayuda para el tema de la seguridad alimentaria en el país. Muy interesante. Y mire usted un ejemplo ahora, cuando fue la pandemia, a ningún ecuatoriano, con la bendición de Dios, no le faltó en su mesa ni la carne ni la leche. Dos proteínas de vital importancia que deben ser consumidas desde que el hombre es muy pequeño. Muy interesante. Estamos conversando con Jenny Chica de Quirola por el tema de la ganadería Brahman en el Ecuador. Este momento de hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Este es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, y hoy, por el Mes de la Mujer, estamos conversando con una mujer empresaria, ganadera, visionaria, líder gremial, Jenny Chica de Quirola. Jenny, qué importante que es conocer, decíamos en el primer bloque, la historicidad de la trayectoria que ha tenido el ganado Brahman aquí en el Ecuador. Pero también ahora de su asociación, que entiendo es la más grande que hay, la más numerosa y muy dinámica. Adelante, Jenny. Bueno, esta asociación como tal, como ente jurídico, es relativamente nueva. Tenemos exactamente cinco años con vida jurídica. El primer presidente fue el señor Loren Oncel Palma. Y luego, pues, quien habla, que este es mi segundo periodo, en diciembre termino, pues, y otra persona cogerá la aposta, ¿no? Ajá. Pero detrás de esto hay una historia, como en todas las cosas, y como usted bien mencionaba, es necesario acordarnos de la historia para amar lo que tenemos y no cometer los errores. Claro. Aún siendo la raza Brahman la más antigua de la costa ecuatoriana, del oriente ecuatoriano, y siendo la más numerosa, no se había podido hacer la asociación por diferentes situaciones. Hubo un grupo de ganaderos de los que mencioné que lideraron y comenzaron con el tema del negocio del ganado Brahman y que trajeron importaciones y todo, pero nunca se pudo conseguir vida jurídica por diferentes situaciones que se presentaban adentro del ministerio. Entonces, por ejemplo, mi esposo falleció hace ocho años y falleció con esas ansias y ese anhelo y esas ganas de hacer la asociación Brahman, invitado por Don Peter Bobman, invitado por Freddy Bustamante, invitado por Loren Orcek y por un poco de hombres valiosos. Sí. ¿No? Lamentablemente, como usted me escucha, no había una mujer ahí. Ajá. Claro. Luego, aparecemos las mujeres en la escena, ¿no? Y entonces, hace cinco años aproximadamente, cuando este gran ganadero y amigo, Don Loren Olsen Pons, es presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, él es quien impulsa que se haga la asociación Brahman, juntamente con el gerente, el señor Enrique Vaquericio, comienzan a trabajar, a subir y bajar del ministerio, y se da, gracias al impulso de ellos, gracias al impulso de los socios de la Asociación de Ganaderos, se crea esta asociación, que para nosotros, y para mí personalmente, es un gusto enorme, porque como le comentaba, fue un sueño de mucha gente que hoy no está. Claro. ¿No? Sin embargo, pues... Una forma de tributarle, de rendirle pleites. De rendirle un tributo, como yo digo, en honor a todos ellos, a todos ellos que estuvieron trabajando e invirtiendo muy fuertemente con inversiones propias y de la banca privada. Además que estará en los libros de historia también, en las reseñas, porque eso parte, hay que hacer un antecedente, porque es importante que los jóvenes siempre conozcan esa historicidad, lo decías muy bien, Jenny, no cometan los mismos errores. Así es, efectivamente, y además también es necesario mencionar de que ahora vemos mujeres también ganaderas, mujeres al frente de las asociaciones, mujeres trabajando. Pero yo le cuento algo, toda la vida han habido mujeres simplemente que no han sido visibilizadas. Eso, justamente, más o menos como la cultura montuvia, así más o menos. Exactamente, ha faltado el empoderamiento, ha faltado el empuje. Y cuando yo comencé esta entrevista, le decía los cargos que tenía, no con el afán de presumir, sino con toda la humildad y de rodillas agradeciéndole a Dios por lo que me ha permitido administrar. Pero ¿por qué lo hago? Porque estoy abriendo caminos para las mujeres que son mayores a mí, de mi misma edad, menores a mí y las que vienen atrás. Nosotros somos un matriarcado, mis dos hijas y yo, pero recuerde que aquí en el Ecuador y en el mundo entero existe una cantidad mayor de mujeres que de varones. Claro, y a nivel mundial, inclusive, Jenny, 52% de la población son mujeres y los mejores proyectos de desarrollo rural están específicamente liderados por mujeres. Bueno, usted lo ha dicho. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Empoderar a las mujeres, no solamente a las que están en la ruralidad, en el área urbana, a las que están en la agricultura, en la ganadería, en la empresa privada, sino a todas. Esa mujer que está en la calle vendiendo caramelos, esa mujer que está en la calle vendiendo lotería, esa mujer que está en la calle cuidando carros, esa mujer que está buscando el pan para sus hijos, para el hogar. Porque recuerde que lamentablemente sí existe aquí aún machismo en nuestro país a nivel mundial. Seamos conscientes. Tradicionalmente en la zona rural siempre ha sido ese estereotipo, porque eso es parte de nuestra herencia cultural. La mujer siempre ha estado para las labores de casa, criar los niños, la huerta y eventualmente criar aves, cerdos alrededor de la casa, de la vivienda. Ahora es que se muestra claramente esa necesidad de prepararse. Usted está puesto de manifiesto, pues tiene una profesión de muy alto nivel, importantísimo. Y sobre todo la buena predisposición de querer hacer las cosas, de ser proactivo, hacer que las cosas sucedan. Sí, y más que todo quiero empoderar a todas las mujeres, porque todas las mujeres somos muy inteligentes y sin el ánimo de ser ni feminista ni machista. Pero tenemos algo diferente que ustedes no lo tienen. Mantenemos una vida aquí en el vientre durante nueve meses. Entonces eso es una bendición que Dios nos ha dado. El futuro de la especie humana está condicionando a las mujeres, obviamente, la forma en que las vayamos a tratar e interactuemos con ellas. Entonces todas las mujeres somos mujeres sabias porque somos bendecidas por Dios por ese hecho de cargar en nuestro vientre por nueve meses una vida. Y Jenny, la Asociación Brahman del Ecuador agrupa una gran cantidad de afiliados y sobre todo también de alguna manera tiene establecido un plan de trabajo que obviamente, como bien nos decías, ya ha estado dos periodos allí. ¿Cuáles han sido significativamente los logros alcanzados? Bueno, se ha trabajado muy intensamente. Cuando yo cogí la presidencia, me propuse varios objetivos y ejes principales. Entre esto, publicitar y darle realce, y más que realce, dar conocimiento al Ecuador entero de la raza que tenemos. Que conozcan que es el rey del trópico, que conozcan que es un ganado resistente a plagas, a enfermedades. Un ganado fuerte, que camina mucho para coger su pasto, coger su agua, etc. Entonces que se conozca el ganado Brahman como tal. Luego fomentar las capacitaciones. Estos tres años, porque aún estamos hasta diciembre entero, nos hemos dedicado a capacitar. A capacitar no solamente a los socios, sino a todos los ganaderos para que la gente, aún el ganadero con más experiencia y todo, cada día aprende algo nuevo. Y allí, Jenny, es interesante saber que es importante visionar luego en el futuro. Y justamente vamos eso a tratarlo en el tercer y último bloque, ya que se aproximan algunos acuerdos internacionales que pudiesen afectar a agricultores y a ganaderos. Estamos conversando con Jenny Chica de Quirola sobre el ganado Brahman en el Ecuador. Vamos a hacer un segundo y último corte, volvemos después. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy. Hoy, dedicado a la conversación sobre el ganado Brahman en el Ecuador, hemos estado dialogando con Jenny Chica de Quirola. Una mujer agricultora, ganadera, empresaria, una mujer visionaria, empoderada y líder gremial. Jenny, es importante hablar siempre del futuro y prepararnos para esas situaciones y esos retos que eventualmente, acuerdos comerciales nos puedan significar para la agricultura, para la ganadería. Sabemos que también estás por estos días de candidata a presidenta de la Asociación de Ganaderos de Litoral y Galápagos, es decir, la Asociación de Asociaciones. ¿Qué se tiene previsto en un momento determinado para que los ganaderos de forma cohesionada puedan luchar y enfrentar esos retos? Bueno, antes de contestar la pregunta, quiero terminar con el capítulo anterior, porque tuvimos que ir al corte y así debe ser. Pero en todo caso, también quiero comentarte y comentarle a mis compañeros ganaderos del Ecuador, que nosotros desde la Asociación Brahman del Ecuador estamos trabajando mucho en el tema genético. Y ahora precisamente estamos trayendo semen desde Texas, subsidiado por la Asociación Brahman del Ecuador, del trabajo que hemos hecho de recopilar fondos, de todo el trabajo que hemos venido haciendo estos tres años, de visitar muchas ferias, de irnos a muchos lados, de hacer muchas capacitaciones. Y eso ha hecho que se impulse la raza y que se registre mucho ganado. Por lo tanto, amigos ganaderos de la costa ecuatoriana del oriente, es un negocio hacerse socio de la Asociación Brahman del Ecuador. Así que venga a la Asociación Brahman del Ecuador. Respecto a la pregunta que usted me hacía, doctor, efectivamente estoy candidata a la Asociación de Ganaderos de Litoral y Galápagos, y es un logro. Yo me siento triunfadora. ¿Sabe por qué? Porque es la primera vez que una mujer está al frente o como candidata de una asociación, donde menos del 2% somos mujeres ahí. Me he puesto a revisar la lista, el resto pues todos son varones. Pero en todo caso también gracias a todos mis compañeros de la Asociación de Ganaderos de Litoral y Galápagos, a nuestro actual presidente Francesco Tabac y todo, por darnos la oportunidad y por estar hoy una mujer al frente. Bueno, efectivamente, es una asociación de asociaciones. Nosotros queremos convertirla a través de la asociación a la ganadería en una actividad rentable, segura, sostenible. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro proyecto de trabajo? Es impulsar las ferias comerciales. Existen ferias comerciales en el Ecuador, pero ¿en dónde? En Santo Domingo de los Áchilas, en la Sierra, y la gente tiene que trasladar su ganado hasta allá, donde se le incrementa el costo por el tema del transporte. Además que tiene que separarse de su sistema de producción y el ojo del amo engorda al ganado. Exacto. Entonces, queremos así, aquí en nuestro recinto ferial, que está ubicado en Durán, promocionar las ferias comerciales. Algo permanente. Algo permanente. Comenzaremos con una mensual a luego llegar a una semanal. También queremos reactivar el recinto para que no sea utilizado los cinco días de la famosa e importante feria de octubre. Claro, e incorporar también, Jenny, los medios virtuales, ¿no? Porque estos dos años que nos ha tocado de vivir, adaptarnos a la pandemia, nos ha permitido comunicarnos, llegar por ese medio. Y vemos que de manera comercial, internacionalmente hablando, también el ganado puede de alguna manera llegar a mucha más gente a través de esos medios. Sí, porque nosotros tenemos una excelente genética. Mire que en el último año de las ferias, que estuvimos en cinco ferias en la costa, vinieron jueces de Estados Unidos, de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de Colombia, y todos nos decían, estos animales están listos para estar presentados en cualquier feria del mundo. Internacionalizar. Significa que tenemos un excelente ganado y podemos vender genética. Claro. Y luego, pues, de exportaciones no te puedo hablar, porque soy consciente de que aquí aún no hay un camal certificado para poder exportar. Ya. Y no tenemos la cantidad necesaria para poder exportar, porque cuando tú exportas, tienes que tener volumen y ser constante, si no, el mercado te saca. Claro, y además también, Jenny, trabajar en la temática de los cortes seleccionados, alternativamente darle al consumidor algo que... Sí, pero nosotros, ¿qué es lo que queremos? Primero, solidar el mercado ecuatoriano, consolidar el mercado ecuatoriano, porque el ecuatoriano consume muy poca carne y muy poca leche, y son las dos proteínas más importantes que siempre se debe consumir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer desde la Asociación de Ganaderos de Litoral y Galápagos? Hacer un gran marketing para que se conozca, porque yo creo que la gente no lo consume por falta de conocimiento. Claro. Entonces, educarnos, capacitarnos y hacer un gran marketing, como lo mencioné, para que esto se conozca, se sepa las bondades que tiene. Recuerde usted que nuestras abuelitas, nuestras madres, estábamos enfermos, nos daban la sopita de carne, la sopita de hueso, exquisita y deliciosa. Claro, justamente para que se recupere rápidamente. Y el vasito de leche de mañana. Yo me acuerdo que mi mamá se paraba con el látigo y no nos dejaba salir a la escuela si no tomábamos el vaso de leche, por favor. Claro. Y hoy se han perdido esos valores, que son valores más que costumbres. Cultura ancestral alimentaria, que es importante destacarla y promoverla, incentivarla entre las nuevas generaciones. Tal vez, no necesariamente el argumento sea que la leche o la carne es cara. Claro, tal vez sea estar enfermo, no haberse nutrido bien y tener las consecuencias aparejadas. Sí, no, y además con eso garantizamos la seguridad alimentaria. Y acuérdese que le costaría mucho menos al Estado, porque en la prevención está el ahorro del Estado. Eso, justamente. Entonces, eso es muy importante. Y pasando al otro tema, como usted mencionó, es el último segmento. Yo sí creo que es necesario comentar el tema de los tratados de libre comercio que el presidente Lazo está fomentando. Muy bien. Y con su equipo de trabajo, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Agricultura y todo esto, están impulsando. Pero yo quiero decirle al señor Lazo, al señor ministro, que deben de tomar en cuenta al productor primario. Claro. Nosotros somos los productores primarios. Claro, su opinión, su realidad. Nosotros somos lo que llevamos. Claro. Tanto los alimentos del campo, la leche, frutas, legumbres, vegetales y todo. Sin nosotros, los industriales no son nada. Y sin embargo, ahorita se han tomado en cuenta la industrial y no al agricultor primario. Así que, por favor, señor Lazo, señor ministro, tómenos en cuenta. Eso, muy bien. Pues, Jenny, es importante esos mensajes que este día de hoy nos ha compartido y ese mensaje también que deja la comunidad. Será importante que, mirando a su cámara, usted lo pueda hacer. Adelante, Jenny. Bueno, yo quiero primero felicitar a todas las mujeres por el Día Internacional y decirles que todas somos bellas, que todas somos importantes y que tenemos que empoderarnos, amarnos nosotros primero y a través de eso continuar trabajando. Sin nosotros, las mujeres, el país sería diferente. Y luego también decirle al señor presidente Lazo, al señor ministro de Agricultura, al señor ministro Prado, que tomen en cuenta al productor primario, que nos pongan en sus mesas de negociaciones. Hoy solamente han puesto el industrial. Ustedes sí saben que sin nosotros, los agricultores primarios, los ganaderos primarios, no existiría el alimento. Así que, por favor, señores, tómenos en cuenta. Nosotros estamos para trabajar, somos 24-7. Si tengo que irme 100 veces a Quito, con mucho gusto lo hago para defender mi sector y para sacar adelante nuestro sector y nuestro Ecuador agropecuario. Muchas gracias. Jenny Chica de Quirola. Mujer empresaria, agricultora, ganadera, visionaria y además líder gremial. Muchas gracias por sus palabras, Jenny. Y a ustedes también, muchas gracias por seguirnos semana a semana, por esas llamadas telefónicas, esos correos electrónicos. Y eso me gusta en las redes sociales, indicando temáticas que semana a semana estaremos tratando. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.